la red de senderos es excelente tiene estos detalles que poner piedras acá para ir marcando el sendero hay muchas partes que están así con estas piedras gigantes marcando el sendero para que no te desvíes y después ponen esos palos que les mostraba antes la verdad que la señalización es excelente no no he visto tan buenas señales en ningún otro lado esta es otra de las cosas que tiene estos senderos tan tan bien trabajados que le ponen escaleritas con piedras ser un escalón es perfecto es como subir una escalera bueno ya estamos cerca calculamos que faltaba un kilómetro un par de kilómetros hoy nos toca refugio sabemos que estaba sobre reservado pero bueno vamos a ver si llegamos primero y nos acomodamos pero la primera reserva de la nuestra igual eso no tiene nada que ver como había había un desvío a un punto panorámico espectacular se veía lago del grano el lago azara la cascada que unen el lago del grano con la azara los colores de esos lagos son espectaculares y muchísimo viento ahí en el mirador por eso les estoy contando ahora porque arriba no se iba a escuchar nada vamos a ver ahora ya tenemos que llegar al refugio y y Bueno, ahí está el cartel Refugio Azar a 500 metros Nosotros tenemos que bajar Acá está Sendero Laguna Clara El Tupú Pérez, 12 kilómetros Y Sendero Brazo Belgrano, 6 kilómetros Bueno, mañana nos quedan 6 kilómetros Y lo que une al Tupú Pérez Vamos para el refugio, David Vamos a ver qué nos encontramos allá Por lo menos solcito hay, viento Pero bueno, solcito hay Bueno, parece que no hay nadie, ¿eh? Hermosísimo el refugio Espectacular Llegamos primero Con razón lo dieron para 7 Porque alguien tendrá colchonete Y se tirará al piso Una salamadra un poquito más grande Que la de los otros refugios Estuvo prendida, ¿no? Acá hay jarritos Hay... Bueno, el libro de visita Que después firmaremos Y yo me voy a sacar las zapatillas Y me voy a poner los crocs Y vamos a acomodarnos Bueno, ya hace una horita Más o menos que estamos en el refugio Refugio Azar Hermoso, tiene salamandra Que no estamos utilizando Las ventanas esas, los carcheros Las puertas Este tiene 6 camas Que están distribuidas bastante bien 3 abajo 3 arriba Y esta de ahí Estuvimos tomando unos mates Ya almorzamos Todo Espectacular Una mesa Hermoso el refugio este, ¿eh? Y ahí tiene unas tazas El agua que fui a buscar al lago recién Afuera, a 50 metros, están los baños Y acá, bueno, yo dejé la mochila mía Y tiene como un par chero Y un par de cositas La verdad que hermoso el refugio Bueno, acá me estoy acercando A la cascada Azara Que es la que une el lago Belgrano Con el Azara Pero yo pensé que iba para el otro lado Va para allá Yo pensé que esta iba para En aquel sentido, pero no Impresionante, ¿eh? Impresionante el lugar este A 300 metros del refugio Aquel es el lago Belgrano Allá Y este es el lago Azara Impresionante el lugar este hermoso Yo voy a mirar en aquel remanso A ver si hay alguna trucha A ver Acá por lo general suele haber peces Hermoso No, no pareciera haber peces Acá Un Largo trecho Unos 17, 18 kilómetros Más o menos Vamos para aquellos lados Nos desviamos unos 600 metros Dejamos las mochilas ahí En el sendero principal Y estamos yendo a un mirador Creo que es el mirador de la cascada Que estuvimos ayer Pero desde más arriba Así que bueno Recién levantados Aprovechando el día Está un poquito menos ventoso Y un poquito más caluroso que ayer Así que Aprovecharlo Es allá arriba el mirador Es allá arriba el mirador Está espectacular Es donde estuvimos ayer Ahí se ve el lago Belgrano La cascada Que lo une con el lago Azara Y después esto sigue Y desemboca en el Pacífico Ese de ahí atrás es el brazo Belgrano Que es el que le da nombre Al sendero este Sendero brazo Belgrano Que une a Azara Con el refugio Langostura Bueno Hoy nos toca viento de espalda Al menos en este tramo Vamos a ver si en el otro tramo En el de Laguna Islote También nos toca Viento de espalda La verdad que está bueno Porque Todo el viento en contra Que nos comimos ayer Cansó muchísimo Ya estamos cerca del refugio Y ahí vamos a tomar Un mate A comer algo Y después seguir para el Tucúcure En las pircas de esas Impresionante El laburo de estos senderos No me voy a cansar de decirlo Es impresionante La red de senderos Y refugios De este parque nacional Es espectacular Ahí se ve el brazo Belgrano completo Para aquel lado Es el que vamos Que está el refugio Langostura Bueno acá está el cruce Refugio Langostura Este es el sendero Que hicimos nosotros 6 kilómetros y medio Después Laguna Islote El que vamos a hacer ahora Nos quedan 10,8 kilómetros Y vamos para el refugio Langostura Ahí está el refugio A 200 metros nomás Del cruce Vamos a comer algo ahí Tomarle los mates Lindo Igual a la Sara Me parece que es No hay nadie Refugio Langostura Sí Igual, igual A la Sara Un calco Del refugio a Sara Con las 6 Camas 3 arriba 3 abajo La ventana La sala La mesa Igual Exactamente igual Hermosísimo La verdad Es un refugio espectacular Nosotros en este refugio No tenemos reserva Pero los refugios Son de uso común De uso público Lo pueden usar Todas las personas Lo que se reservan acá Son las camas Entonces Aprovechamos de venir Parar acá un rato Que es el mediodía Tomar unos mates Y seguimos viaje Hay que dejar todo ordenado Como todo Pero ahí están las reglas Del refugio Y es lo que dice Que es para uso De todos los caminantes Lo que tienen Las reservas Es que uno Reserva la cama Y se queda a dormir Acá en el refugio Pero si está acampando Por ejemplo Puede usar el refugio Para cocinar Para estar acá adentro Para lo que quiera Bueno Dejamos el refugio Angostura Lindo refugio Ahora nos quedan Once kilómetros Para llegar de vuelta Al Tucúquere Y ahí nos toca Armar carpa Nosotros Hicimos Carpa Domo Y refugio Es decir Que las tres formas De alojamiento Que hay acá En el parque nacional Las utilizamos A las tres Y la verdad Que Muy bien De alojamiento De alojamiento De alojamiento De alojamiento De alojamiento De alojamiento